Música No sé exactamente, bueno tú dale, a ver Pero dale al botón Voy dándole la vuelta y que se vea entero Música No nos nota Que grabo ahora Que me da como prueba A Rosalía que me tiramos Maestro Profesor Ya está Rosalía veis llamar a Profesor Le dice que que grabo ahora, que si sigo grabando ¿A vosotros se fue o qué? Música ¿Estás grabando esto? Música 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 Es que no he necesitado que grabas todo seguido, pero bueno, da igual. ¡Oh, oh! Sí, 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 sí. Mira, es un matrimonio de toda casa de aquí. No dejamos el grupo, ¿no? ¡Está bien! En teoría tiene que ser que no sea quiso. No veamos. Es lo que pasa que está dando a la corrupción. Dale, dale. Le hacen falta a los máticos, ¿no? ¡Anda, anda! ¡Sí! ¡Sí! ¡Así la mano, la gente no pega! ¡Que te lo haga! ¡Daya, con y están! ¡Daya, con y están! ¡Daya, con y están! ¡Que te lo haga! ¡Daya, con y están! ¡Un momento! ¡Daya, con y están! ¡Un momento! ¡Quitá la versión! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Y aquí no anda, ¿no? Porque no tiene neumáticos! Es que tiene ruedas aquí, es que tiene ruedas aquí, es que tiene ruedas aquí, es que tiene ruedas como andas. Te falta nada y menos, calentarse un poquillo más. No, es que... Esto lo tenéis que poner inclinado para que le dé el sol más perpendicular a la derecha. Sí, tiene que estar así, mira así. ¿Veis cómo andas? Y si le das la vuelta, está más inclinado para el otro lado, anda la vuelta así. Es más al medio día. Entonces, la placa tendría que estar, si la podéis inclinar, ¿eh? Uy, al medio día, ¿eh? Se los podéis... Se los podéis... Se los podéis... Míralo para acá y le ponéis un tope a esto para que se levante. Eulogio, Eulogio, ¿esto funciona? No, quítate Mario. Un pedazo de manera. Ponle un tope aquí. Bueno, pues pon lo que lo... Para que se levante y se subele. Para otra vez se vuelve a salir, tío. Sí, 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 sí. Mira lo de los peatones. Es uno de los bebés. Sí, era más de 10. ¿Tiene posicionado de 11? Bueno, de noche es de verano. Pero y de noche, ¿cómo la vas a hacer si es sola, Lira? Ah, cierto. Bueno, entonces eso no tiene ninguna posibilidad, ¿no? Porque si no se ve con el to... Mira, el circuito. Espera, que se lo voy a enseñar. Es que no se ve con el tope. Es que no se ve con el tope. Esto cae, ¿eh? ¿Qué? No veo, no sé si se está grabando. Me siento de un poquillo. Mira, yo creo que a lo mejor la hubiéramos puesto aquí... Claro que te digo, ¿no? Vamos a hablar con la polla de hacerle tomarlo a un dos. Niño, ¿qué estoy grabando? Ah, perdón. No, no, pues nada, pues es por tu vocabulario. Tu vocabulario tan refinado. Ahora sí. A tarde, a tarde. Calienta, sí, pon la mano. Es una carrera, pon la misma carrera. Maestro. Es una carrera. A tarde la carrera. Sandra. Voy. La delante no cae. 20 euros al tanque. 20 euros al tanque. Es que... Me ha puesto un chicle con el tanque. Profesor. Dos chicles. Dos chicles de helicóptero. Llama al profesor. Pablo. Es que aquí en el vídeo no sale el helicóptero dando... Mira cómo gira aquí el helicóptero. ¿Lo ves? No se ve que gira rápido o gira lento. Dos chicles de helicóptero. Maestro. Aquí en el vídeo no sale cómo el helicóptero gira bien. Gira muy lento. En el vídeo sale lento. A la gente tiene. Lentillo. Eso está haciendo más dos. Sí, ya veo que funcionan, ¿eh? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿A aerodinámica, no? Es que yo creo que no hemos caído. Paco. ¿Qué pone el culo? Paco, que te vas a ir con el vídeo del vídeo. ¡Toma! Me la he visto el chicle. Me la he visto el chicle. Dale la bolsa a la gato. Es bonito. Paco, que te carga la instalación del instituto. A ver, Antonio, quita. Sigue, sigue. Tú puedes. Coño, Carly, le pongo. Tienes que chicharlo. Es que me pongo la pared. Es que pesa mucho. ¿Deja de grabar ya? ¡Gracias!